Desde Veracruz, México, él nos representa, él es un orgulloso veracruzano, para todo el mundo, la máquina de golpes, Tomás el Gusano Roja. Métele, pum, métele, dale, gusano, métele, pum, métele, dale, gusano, demuéstrale la mano de un Veracruzano, todos los caros son levantando la mano. Métele, pum, métele, dale, gusano, métele, dale, gusano, demuéstrale la mano de un Veracruzano, que todo Veracruz está soñando. Veracruz late con fuerza, cuando la pelea empieza, este es el guerrero que le mete con la alteza, sus puños son blandesas, todo Veracruz, él representa, el barrio más humilde, traigo mi paisano. Todos los días se levanta temprano, entrena muy fuerte y ya está preparado, y la competencia queda noqueado. La sangre del campeón pone por tus penas, con tus peleas Veracruz a quena, cuando tiras golpes, nadie se frena, el rin se quema, porque hay candela. Métele, pum, métele, dale, gusano, métele, pum, métele, dale, gusano, demuéstrale la mano de un Veracruzano, todos los caros son levantando la mano. Métele, pum, métele, dale, gusano, métele, dale, gusano, demuéstrale la mano de un Veracruzano, que todo Veracruz está soñando. Yo de Acobas, el guerrero musical, orgullosamente puedo decir, que con talentos como estos, Veracruz late con fuerza. Sigan apoyando, reggaeton, veracruzano, y a mis paisas, el gusano.